Robo millonario al tesorero de Huasca . Cheques, pagarés, documentos oficiales y dinero en efectivo con valor de más de millón y medio de pesos, es lo que desconocidos sujetos se llevaron del interior de una camineta que estaba estacionada cerca del Hospital de la Mujer, en esta ciudad. . El propietario y servidor público se encontraba al interior de dicho nosocomio, debido a que su esposa dio a luz. . De acuerdo con información policial, la víctima, quien sostentó como tesorero del ayuntamiento de Huasca de Ocampo, cuando volvió a su vehículo vio forzada la cerradura de una puerta. . . Luego buscó sus pertenencias y se dio cuenta que le habían robado documentos importantes y fuerte cantidad de dinero. . . . . . . . .